La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año, de hecho la palabra Navidad como tal procede de latín nativitas, nativatis que significa nacimiento. Este término sin embargo se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el día de Reyes. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Desde el punto de vista cristiano no obstante se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad. El significado de la Navidad muy por el contrario responde a manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el objetivo. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.